Para jugar este domingo, el central de Arrasate, ahí le ven, se entrenaba en solitario, por lo que la gran duda es ahora saber quién ocupará su lugar ante el Celta. Será Jonan Sotegui, será Borja de Luzondo, lo cierto es que el único que tiene plata segura en el eje de la zaga es un niño Martínez, que hoy ha confirmado que se encuentra negociando para ampliar su contrato, pese a los cantos de sirena que parece llegan desde Alemania. Ayer, un orgullo, es un honor escuchar esos rumores, que al final yo creo que son rumores, nunca sabes dónde vas a terminar, al final yo sé que tengo aquí hasta 2015, que quiero renovar y por supuesto que el primero que está encantado en renovar soy yo. Están hablando, están negociando y todas las negociaciones no suelen ser rápidas. Gracias.